Hola, buenas tardes, mi nombre es Aaron, soy parte del comité de audiovisuales, y el día de hoy yo les traigo un tutorial acerca de la aplicación YouGood. Vamos a abrir la aplicación. Y nos va a aparecer esto, la vamos a ver en el signo de más. Ya ahí nos aparecen tres opciones que hice, video, fotos y todas. En todas venden mezclado video y fotos. Recordar que podemos hacer los videos con puras imágenes y los videos ya. Antes yo los había recortado ya solamente para seleccionarlos y mostrarles el uso de las demás herramientas. Para ver un poco más grande los videos antes de seleccionarlos, los pueden presionar. Y la imagen se abre un poco más grande. Ya después de eso le van a dar la flecha. Y aquí como ya había mencionado, están las herramientas que hice recortar, música, filtro, efecto, texto, adhesivos, velocidad, fondo, grabación, volumen, girar, voltear, cortar. Quiero les ir explicando cada una de ellas para que ustedes les puedan utilizar en sus videos. Aquí te aparece el tipo de letra y el color y la ubicación. Ya ustedes lo pueden mover al lado donde quieren que se aparezca lo que vayan a escribir. Por ejemplo, yo lo quiero aquí en la esquinita. Pero quiero que aparezca en todo el video. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a seleccionar aquí el punto azul. Y le voy a dar la flechita que tiene y le voy a decir a seleccionar donde dice fin del video. Para que aparezca en todo el video. Igual en adhesivos. Es para que ustedes puedan poner una imagen, algún emoji. Yo por ejemplo voy a poner este que dice comité de audiovisuales. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Y también lo voy a ubicar en la esquina. Como no quiero que se vea tanto, le voy a dar aquí en ajustes. Y aquí vamos a seleccionar que sea un poco menos visible. Igual va a ser este punto verde. Y le voy a dar igual. Fin del video. Y ya sabré en todo el video. Ahora los efectos. Y bueno, para poner los efectos necesitan presionar el efecto a escoger. Pueden hacer pruebas y ir probando uno por una. A ver cual les gusta. Por ejemplo, yo ya había seleccionado el primero. Y ahora me les voy a decir que lo presionan. Hasta la parte que ustedes quieren que termine. Lo pueden poner en todo el video o solamente en pequeños pedazos. Por ejemplo aquí, yo ya me pasé. Lo que voy a hacer voy a usar el borrador. Igual lo aprieto y se va a borrar. Y ya cuando yo esté listo, le voy a dar aquí en la palomita y ya está. Música. Igual la música parece destacados. Esta es la música que te da la aplicación. La mi música es la que yo tengo en mi carpeta. Efectos. Puedes poner sonidos de aviones, de animales, aplausos. De campanas, de pájaros y así. Hay variedad. Yo ya tenía la canción que iba a utilizar. Le doy en recientes y le voy a poner la canción. Y la canción es esta. Va a ser la línea amarilla. La voy a recorrer para que termine junto con el video. Para recortar, van a seleccionar el video que quieran recortar. Por ejemplo, yo voy a recortar este porque solamente quiero que salga esta bella. Voy a borrar mi sale germayo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a buscar hasta donde termina la escena con ella. Que es hasta aquí. Ya cuando está, le doy en la palomita y ya está listo. Los filtros. A mí me gusta este filtro que es el primero porque hace que la imagen se vea un poco más clara. En ajustar, le dan al brillo, contraste, calor, tinte, saturación, reflejos, oscuridad, color, etc. Vienen varias. Yo nomás le voy a dar aquí para que tenga un poco más de luz. Igual, todas se van a mover con esta línea. Y ya le dan en la palomita y ya está listo. Los fondos, ustedes pueden escoger la proporción. Puede ser así, así. Eso ya depende de ustedes, del tamaño que ustedes le quieran dar. Por ejemplo, yo lo quiero así y un color. Y aquí hay varios colores. Ustedes escogen el que más les guste. Pero yo no quiero que quede sin marco, así. Original como debe ser. Velocidad. Pueden hacer que el video vaya muy lento o vaya muy lento o vaya muy rápido. Grabación. Ustedes pueden hablar durante el video. Y ir narrando lo que vayan haciendo. O como lo vayan trabajando. Ya depende de ustedes utilizar esto. Volumen del video. Puede ser el volumen que ya trae dicho. O ustedes lo pueden bajar y así. Y ya la palomita se guarda. Voltear. Pues eso es muy lógico. Es para que cambie de dirección. El video se dirá. Aquí está la mano. Y luego cambia de lado. Girar. Pues también es fácil de entender. Gira para arriba. Gira para el lado. Para allá. Y así. Y ya en sí. Eso serían todas las herramientas que tiene la aplicación. Ya solamente es cuestión de ustedes ya tengan. Una idea de cómo van a hacer su video. Y pues poder plasmarlo en esta aplicación. Igual si quieren añadir más. Le van a dar aquí en el signo de más. Y aparecen otra de las mismas opciones. Como yo ya no quiero añadir más. Solamente la voy a quitar. Si aquí en esta parte se equivocaron en el orden. Lo pueden volver a ordenar. ¿Cómo van a hacer eso? Pues pueden mover las imágenes hasta. Hasta. Al punto que ustedes quieran. Igual la palomita. Si las quieren borrar. Necesita estar con esta marca naranja. Y ya pues. Aquí está el de este. Borrar. Girar. O copiar. Cortar. Dividirse. Volumen. Y velocidad. Recortar. Y así. Como yo quiero que se quede igualito. Pues así lo voy a dejar. También está esta opción. Que es un cuadrito. Y es para que ustedes vean el video un poquito más grande. O no lo vean más grande. Y así vean. Viendo como va quedando su video. Y ya está la opción de guardar. Escogen su tamaño. Su calidad. Y guardar. Y eso sería todo acerca de esta aplicación. Y eso sería todo acerca de esta aplicación. Suscríbete. ¡Suscríbete al canal!